goware tokyo el juego que llega el 25 de marzo a ps5 y pc es una de las superproducciones más originales que hemos jugado recientemente no porque haga algo rompedor ni en sus mecánicas de juego ni en la estructura de su mundo abierto ni mucho menos en su historia sino por su excelente ambientación los creadores de the evil within se pasan del survival horror a la aventura de acción en mundo abierto aunque no pasamos miedo la inquietante atmósfera sobrenatural de tokyo los dotezcos seres pectales a los que nos enfrentamos y las secciones que abrazan el surrealismo dejan claro que desde de esto está aunque sea en error de supervisión el creador de resident evil sin duda goware tokyo en la obra más grande del estudio japonés pero dista de ser un juego impecable por varios motivos que explicamos en este análisis el argumento toca varios temas interesantes la población de tokyo se ha desvanecido por culpa de una misteriosa niebla controlamos en primera persona a akito un joven que se salva de la purga porque ha sido poseído por keikei un detective de sucesos paranormales con quien tendría que compartir un mismo cuerpo juntos colaborarán para pararle los pies a hania el malo malísimo responsable de la situación y para salvar a la hermana de akito la trama juega constantemente con el misterio quién es hania y por qué está haciendo todo esto quién es keikei qué son los visitantes a esas criaturas pectales que vagan por la ciudad cuál es el pasado de akito se tratan temas como el espiritismo la solución de la pérdida y la responsabilidad familiar pero están muy mal llevados las respuestas a esas preguntas son poco satisfactorias el ritmo al que se responde se percibe atropellado y el cierre directamente decepcionante es una historia en la que ocurren pocas cosas y que si se alarga durante una decena de horas se debe sobre todo a su estructura se ralentiza el progreso por la trama constantemente pidiendo el jugador que purifique zonas del mundo abierto para poder acceder a la siguiente misión principal la decepcionante narrativa se mitiga un poco con algunos personajes interesantes y por la relación entre akito y keikei y además hay momentos geniales en los que exploramos entornos increíbles pero al final el interesante concepto de la trama queda desatovechado relegado a una excusa para dirigirnos a lo realmente importante recorrer shibuya de cabo a rabo diezmar a los visitantes salvar a los espíritus que vagan por el mundo y empaparse del estilo de vida tokyota y de los mitos japoneses completando las misiones secundarias por lo tanto lo importante de hogar no es su historia sino que sus pilares son la recreación de shibuya y de sus alrededores las tramas basadas en el folclore japonés y en el estilo de vida de tokio los yokai y los coleccionables que están repletos de historia las misiones secundarias son sin duda más satisfactorias que la trama principal y tocan distintos temas el pasado de keikei y sus compañeros detectives leyendas sobre criaturas mitológicas japonesas la vida moderna en tokio el peso del trabajo en la vida pequeña historiata emotiva con un espíritu de por medio y hasta algunas tramas con un toque de humor en la mayoría de los casos son actividades trabajadas algunas no hacen dar caza a yokai pillando los prevenidos o persiguiendo los por los tejados de shibuya otras no proponen explorar casas balnearios sitios en obras y otras localizaciones recreadas con todo detalle para ardar con cierto espíritu que debemos purgar y habitualmente nos llevan a escenarios que se han creado en exclusiva para esa misión secundaria al final no hemos visto haciendo todas y cada una de esas misiones lo que no ha llevado unas 24 horas porque siempre nos plantean situaciones nuevas interesantes ya sea por la trama por aprender más sobre el folclore japonés por la originalidad y espectacularidad visual de lo que ocurre en pantalla o porque no hacen recorrer el mundo más a fondo y más a lo alto shibuya es un mundo abierto increíble y perezoso a la vez perezoso por la estructura de cómo exploramos la mayoría de las veces abrimos un mapa repleto de iconos seleccionamos nuestro próximo objetivo y vamos allí andando corriendo o volando siguiendo el indicador que tenemos la pantalla las puertas tory y los santuarios zonas que debemos limpiar de enemigos y purificar para que se disipe la niebla alrededor y aparezcan todavía más iconos funcionan como la atalaya de un assassin's creed pero a pesar de eso moverse por el mundo es un placer a poco que te guste la ambientación que propone muchas veces nos hemos visto moviéndonos por los escenarios andando pausadamente fijándonos los caparates comprobando que habrá en tal callejón o que encontraremos detrás de tal templo yendo a las zonas por las que el juego no nos obliga a pasar y abriendo todas y cada una de las puertas y armarios de las localizaciones que visitamos de hecho el juego promueve este avance pausado de varias maneras mientras recorremos las calles no paramos de encontrarnos con ítems espectrales que sirven para obtener dinero que gastar en el supermercado que están regentados por un tipo de yokai gato o carga para nuestros poderes y tampoco faltan espíritus que podemos recolectar para transferir más tarde a cambio de dinero y de experiencia que necesitaremos para mejorar las habilidades del protagonista además los callejones conden estatuas a las que rezar para aumentar nuestros poderes yokai que atrapar para conseguir un objeto indispensable para avanzar por el árbol de habilidades o mapaches transformados en elementos aleatorios del escenario todas estas son cosas que por cierto las podemos encontrar también si alimentamos a los perros hambrientos que nos vamos encontrando o leyendo los pensamientos de los gatos que ahora dominan sibuya también hay que tener en cuenta la verticalidad de la ciudad los tejados están repletos de tengo yokai a los que podemos agarrarnos para impulsarnos hasta la cima del edificio que están plagadas de dinero de espíritus de coleccionables de puertas tori y de acceso a zonas inaccesibles de otro modo desplazarnos por la altura de los bloques de pisos los rascacielos y los tejados de las casas se percibe casi como un juego de plataforma y utilizar el planeo para saltar de un edificio a otro o para bajar a pie de calle es tremendamente satisfactorio probablemente a no ser que seáis completistas nos pongáis a recorrer el mundo en busca de los coleccionables pero a poco que os guste la temática agradeceréis encontrar los que se crucen en vuestro camino porque porque a esa representación general de sibuya y del folclore nipón contribuyen muchísimo las descripciones de los ítems coleccionables de los documentos y hasta de los snacks y la comida que usamos para sanarnos en combate todo tiene una labor de documentación increíble pero en las calles de sibuya no todo será pasear y acariciar gatetes de hecho buena parte del tiempo lo pasaréis combatiendo a los visitantes ya sea para purificar una puerta tori para limpiar la corrupción que os impide avanzar por una avenida porque han encerrado en una arena con esos enemigos o simplemente porque os lo habéis encontrado de camino a vuestro destino el sistema del combate es original pero tiene mucho más potencial del que se acaba aprovechando es una mezcla de un shooter en primera persona con mecánicas propias de un juego de acción cuerpo a cuerpo así tenemos tres magias elementales distintas cada una con un uso muy claro y estaremos cambiando constantemente entre ellas porque son limitadas hay que conseguir recursos para cargarla en los combates es muy importante posicionarnos bien movernos continuamente bloquear los ataques e intentar hacer parry los adversarios en general son muy duros y lo óptimo no es machacarlo uno a uno sino debilitar a varios lo suficiente para que pongan su núcleo y ejecutarlo simultáneamente en el pequeño tiempo que tenemos antes de que se recuperen eso sí eso es más fácil decirlo que hacerlo porque hay enemigos que se protegen constantemente otros que no lanzan proyectiles que hay que esquivar como si se abalanzan hacia nosotros y algunos que son tan veloces y contundentes que suponen una amenaza si salen solos y un gran reto cuando se mezclan con los demás pero esto sólo ocurre en el punto dulce del combate el problema es que durante la primera hora conforme vamos consiguiendo esos poderes y se nos va presentando nuevos tipos de enemigos el combate es muy simple y hacia la mitad del juego llega a ese punto álgido ahí es cuando sabemos cómo usar cada magia cuando disponemos de los talismanes y cuando continúan añadiendo visitantes mientras salen versiones más poderosas de las que ya conocemos pero hacia el final del juego dejan de incorporarse nuevos enemigos para refrescar el combate y nos volvemos tan poderosos que aunque metan varios visitantes de los más fuertes es complicado que acaben con nosotros al final los enfrentamientos se acaban volviendo repetitivos y las cosas que hace el juego para mitigarlo como las secciones de sigilo y los jefes finales pues salen más mal que bien porque el uso del arco no es divertido las purgas por la espalda no tienen ninguna ciencia y los jefes además de escasos son poco originales y no están muy bien diseñados goware tokyo es increíble artística y técnicamente el equipo de tango ha recreado shibuya sus alrededores y sus túneles con un cuidado por el detalle extremo inusual en un mundo abierto cada calle es diferente y reconocible cada zona tiene una densidad decorativa apabullante explorando la ciudad no hemos sentido como turista en japón porque todo ese cuidado logra una sensación de presencialidad de estar ahí que pocas veces hemos tenido en un videojuego el tono fantasmagórico que han dado a tokio combinado con el juego de luces que crean los neones la luna y las magias crea una imagen preciosa el diseño de los enemigos es magnífico a pesar de que no haya demasiados tipos y las secciones oníricas en las que el entorno cambia de manera alocada conforme vamos avanzando por él son increíbles la calidad de los efectos de los modelados y de la textura es tan alta que lo que no está al nivel hace mucho contraste hay alguna textura cutre ocasionalmente y el popping en los reflejos pues son elementos que chocan más que si estuviéramos ante un juego menos sorprendente en lo gráfico también hay algunos momentos un poco torpes que nos sacan del juego como los fundidos a la entrada una localización y las cinemáticas que interrumpen la acción en playstation 5 hay varios modos gráficos pero el ray tracing al menos nosotros nos parece tan importante para la recreación de shibuya que hemos preferido jugar a 30 fps y que no son muy estables que a 60 aunque claro esto depende de las preferencias de cada uno como siempre a la presencialidad a esa estar en shibuya que mencionábamos también contribuye muchísimo el paisaje sonoro y en la partida es cierto que la banda sonora se usa poco y pasa algo desapercibida pero hay un reproductor de música dentro del juego que nos permite reproducir de fondo la banda sonora que es increíble en cuanto al doblaje el español es bueno pero que el japonés venga activado por defecto a una declaración de intenciones es excelente y hace mucho por sumergirte aún más en la experiencia sólo compramos lo mejorcito goware tokyo es un juego que dependiendo de donde mires puede ser increíble sorprendente impresionante perezoso tosco y desaprovechado y el como lo vea depende mucho del tipo de jugador que seas para todos aquellos que se sientan atraídos por la cultura y el fulcrum japonés y por visitar una recreación muy detallista de shibuya para ello es un juego prácticamente imprescindible quienes vengan buscando una aventura de acción de mundo abierto tradicional tampoco saldrán de aquí decepcionados sino todo lo contrario se encontrarán con un juego divertidísimo y variado encajado en los estándares actuales de los mundos abiertos y quien venga simplemente por los gráficos lo cierto es que pocos juegos hay que puedan mirar lo de tú a tú maya de rachas tan clan una dimensión aparte y de aquella demo de matrix en un real engine 5 pero a la vez es verdad que la historia está mal ejecutada que el sistema de combate tiene mucho más potencial del que se ha acabado explotando y quizá lo que más lamentamos sea esa estructura tradicional de mundo abierto ojalá se hubiera diseñado para que sea el propio interés del jugador el que motivara la exploración y el descubrimiento en lugar de sentir como nos agarran constantemente de la mano para que vayamos de un punto a otro por esas cosas lo nuevo de tango se ha quedado a unos pocos pasitos de hacer un juego sobresaliente pero la verdad que hemos disfrutado de cada minuto que hemos pasado en cebolla